Esto que yo voy a publicar a continuación no es un TBT, esto es un servicio público y además es un acto de valentía. En el año 1990 yo estaba estudiando quinto año de bachillerato en el Colegio de la Concepción. Me entero de un casting en RCTV en el que estaban buscando a la dama joven para protagonizar la miniserie de menudo. Yo era cero fan de menudo, pero entendía la trascendencia de poder participar en esa miniserie. Mi madre por supuesto me dijo, no, yo te llevo. Mi madre era la más solidaria con todo el tema de lo que yo quería hacer y de lo que yo siempre quise hacer en mi vida. Bueno, ya me llevo el casting y lo insólito de esa idea del casting fue que quedé en el personaje sin ningún tipo de preparación y lo más insólito, sin haberme acostado con nadie. Una cosa loca. Bueno, quedo en el casting, pero claro, era mes de mayo, estábamos en plenas clases. Era la época del dengue. Yo digo, bueno, ¿y cómo me voy yo? Ya les voy a explicar por qué digo lo del dengue. ¿Cómo me voy yo dos meses y dejó el colegio? Estuve a punto de graduarme. Bueno, mi mamá, tan linda, yo empiezo a llorar. Y yo, no puedo, mi sueño se va a frustrar. Y me dice, tú te vas a ir a eso, si es tu sueño, tú lo vas a cumplir. Manda una carta y dice, mi hija acaba de ser picada por el mosquito. Y yo, mamá, pero eso no es mentira, eso es ir tras tu sueño. Eso es una mentira blanca, ese día aprendí lo que era una mentira blanca. Ok, luego se oscurecieron un poco, pero eso es otro cuento. El punto es que me voy, grabo mi miniserie. Las monjas, mientras tanto, pensaban que yo estaba hospitalizada con un suero por la vena. Además, fue increíble porque tenía a toda la gente que yo había admirado toda mi vida al lado mío, durmiendo dos meses conmigo en el campamento. Tomás Enrique, que en paz descanse. Mi negra, maravillosa, Gladys Ibarra. Carlos Olivier, que no le extraño a Robles, que en paz descanse también. Éramos el encaso y además estaba con los cinco tipos del momento. Bueno, termina la serie. Regreso a Caracas. Comienza a salir la serie al aire. Yo vuelvo al colegio. Qué animal, Dios mío. Y vuelvo al colegio en simultáneo con la serie, después de haber faltado dos meses al colegio. Ocurrieron dos cosas. Yo primero comencé a ver la serie y me horroricé con mi trabajo. En mi vida había visto una peor actuación que esa. Con lo cual, lo primero que hice fue llamar al taller del actor de Enrique Porte y ponerme a estudiar actuación. Porque definitivamente en la vida uno no puede hacer si hay el paracaidita. Y me puse a estudiar seria. Y bueno, de ahí vinieron muchas otras cosas más. Y lo segundo que pasó fue que regreso al colegio, me llama la directora y me dice, Tu madre me ha entregado una carta, ¿cómo estás? ¿Te has mejorado? Y yo, ay, sí, madre, ya estoy bien. Y yo me meto, estoy diciendo una mentira blanca, tuve una mentira blanca, tuve una mentira blanca. Te dio dengue, ¿no? Sí, madre, casi muero, casi muero. Tuve una mentira blanca, tuve una mentira blanca, tuve una mentira blanca. Yo creo que lo que te dio fue, menudo dengue. Nunca le vas a ganar a una monja de colegio. Aquí les voy a dejar un pequeño extracto porque no me atrevía más de lo que fue mi participación, sin adjetivo. No voy a autoflagelarme tanto en las últimas horas. No quiero risita, no quiero risita. Y ahí, bueno, vean ustedes quién se toca más el pelo. Si Sergio o yo. Los últimos héroes serán los enamorados. Tú la pediste y aquí está. El campamento está todo en orden y funcionando. Estos días serán inolvidables para ustedes. Bueno, al verano yo comprobé que el tema está bien. Buenas tardes. Bueno, yo no sé a dónde iremos hoy, pero en vivo voy a donde sea. Los últimos héroes. La miniserie en estreno el lunes 10 de septiembre a las 6 de la tarde. Por Telemundo. Tu canal siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero al tiempo María Cataña, esto siempre se llamó el palvillal. Ah, yo soy Clemente Camejo. ¡Llegamos! ¡Llegamos! Hola. ¿Cómo estás? Permiso. Rubén, Rodrigo te está llamando. ¿A mí? Sí. Es urgente. Vengo ahora, me espera. Espera. ¿Y qué tal? ¿Estás ahorita? Bien, bien. Bien. ¿No te vas a bañar? No. ¿No? ¿Así que dónde iremos hoy? Bueno, yo no sé a dónde iremos hoy, pero contigo voy a donde sea. Bueno, pues, ¿nos vemos más tarde? Claro. ¿Sí? Ok, pues te espero. ¿Dentro de dos horas cómo hablamos? Sí. En el sitio que te digo. Últimos héroes, serán los enamorados. Y abrazan uno a otro y van por la ciudad, contagiando libertad. Todos formamos paz, de no lo negarán. No hay forma de escapar. De dos en dos se multiplican cada día sin parar. Mientras existan, no habrá guerra. Te lo puedo asegurar. ¡No hay forma de escapar. ¡No hay forma de escapar!